Música Muy buenas tardes y muy bienvenidos a una nueva edición del Provincial Motores con todo lo acontecido este fin de semana del automovilismo zonal, nacional e internacional nos pueden encontrar a través de Instagram como el Provincial Motores y a través del Provincial.com los lunes y jueves a partir de las 19 horas y vamos con los resultados en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se presentó el TC Regional, sus categorías GTA y GTB en el GTA Roma sobre el final Alejandro Roma se quedó con el Gran Premio Transporte Constanzo Lubricantes Pampero en Buenos Aires el piloto de Morón pudo subrepronerse a una serie complicada y a una fuera de pista en el arranque de la final que lo retrasó en las últimas posiciones tras 14 vueltas vibrantes Ale Roma se reencontró con la victoria tras dos fechas pardas y se escapa en el campeonato Hernán Corradini en una gran tarea fue su escolta a pesar de terminar la competencia con la trompa rota Marcelo de Sousa en gran nivel desde su regreso cerró el podio en la Copa Senior lideraba con comodidad Claudio Faltone hasta que inconvenientes en el diferencial retrasaba el de Germania heredaría la punta Juan Carlos Roma hasta el banderazo final Carlos Rodríguez y Omar Galván completarían el podio Pérez se llevó la GTB el binomio Pérez-Costanzo que lideraba la competencia se quedó en el Gran Premio también Transporte Constanzo Lubricantes Pampero en el Autógrafo Oscar y Juan Delgado de Buenos Aires en el arranque Pérez operó el asedio inicial de Antunes Argentino y Pastengo Greco y Bustamante que se colocaban en el ingreso a los mixtos y lo que obligaba a la salida del auto de seguridad con el relanzamiento Pérez estaba pasado en la curva 1 y situación que aprovecharía Antunes para intentar tomar el liderazgo la competencia finalizó por tiempo entregando la victoria a Carlos Pérez escoltado por Facundo Antunes y Carlos González Sebastián Aset generaría el último escalón del podio tras la exclusión de González por parte del comisariato deportivo post competencia en la Copa Senior la victoria quedó en manos nuevamente de Vector Krundal escoltado por el debutante Gerardo Luca y Guillermo Orla en la Fórmula 4 Nueva Generación Molina ganó la pulseada en el comienzo y se llevó la victoria en la primera final quien largaba como escolta tuvo un mejor comienzo de competencia y logró capturar la punta que no soltaría hasta el cierre de la disputa Juan Martín Molina se quedó con la victoria en la primera final de la fecha 6 de la temporada 2022 de la Fórmula 4 Nueva Generación que se desarrolló en el circuito 8 del Oscar Galvez Brian Camardello llegó en segundo lugar y Mauro Pimpitetti completó el podio en tanto Traverso llegó a la victoria en la segunda final el de Ramallo aprovechó sobre el cierre para hacerse de la victoria que le hacía falta conseguir en la corriente temporada Juan Pablo Traverso consiguió llegar a la victoria en la segunda final de la Fórmula 4 Nueva Generación que se llevó a cabo en el circuito número 8 en el marco de la fecha 6 el viejo Gallo y General Nuo Memo completaron el podio también estuvieron presentes en el circuito número 8 por la quinta fecha la Fórmula 07 en la final titulares clase A en una carrera tan histórica como el festejo de Huarte Natale se quedó con el triunfo largando desde el fondo Ricardo Optini Jr. y Sergio Mato los acompañaron en el podio en la final de titulares clase B en una emotiva definición Leandro Escaño se quedó con el triunfo de la clase B en pista fue Darío Selman pero fue recargado por el toque del final fue segundo, tercero en un caso Orlando en la final de invitados de clase A Antía Frano ganó la final de clase A reservada para pilotos invitados alcanzando un nuevo triunfo en la temporada para descontar en el campeonato en la final de clase B en una apasionante carrera Diego Valgasini se llevó el triunfo en la final clase B para pilotos invitados sobre el 147 de Daniel Estefano y segundo Juan Cruz Talamona en el autódromo Roberto Moula de la ciudad de La Plata se presentó el TC bonaerense en la clase Like el triunfador fue Valentino Lescano seguido por Eugenio Mor tercero Martín Damián Fernández en clase D el triunfador fue Gustavo Costa seguido por Rodrigo Cabeza y tercero Mariano González en la clase C Pedro Batista fue el ganador segundo Jorge Belli y tercero Juan Pablo Martínez en la clase A Germán Petianella se llevó los laureles los hirieron en el podio Esteban Dascaño segundo y Diego Borio tercero en el Templo de la Velocidad en el Parque de la Velocidad de Rafaela se presentaron las tres categorías del Top Race Rafaela, siempre Rafaela esa sensación de adrenalina y pasión que combina velocidad y puro vértigo al paso de los autos a más de 260 km por hora esa sensación extraña que solo se siente en el óvalo se repitió al iniciar la final del Top Race B6 en medio día dormindo a pleno sol y un cielo totalmente despejado y se completaron para darle el marco espectacular para esta competencia la carrera comenzó con un golpe de escena importante José María Zapac abrió la puerta de la grilla justo en el momento en que se puso en marcha la mayoría de los equipos, los competidores, lograron estibarlo mientras adelante Facunda Vigeti con el Lexus del equipo de Artrones Motorsport tomaban la primera posición pero al llegar de la primera chicana entró pasado y tuvo que ceder la posición de manos de Diego Azar con el resto del equipo Toyota Gasur Racing que es el segundo Azar impuso sus condiciones y nadie pudo con él en la segunda posición Jorge Barrios se mantenía segundo aprovechando el excelente auto y aprovechando la lucha desde la tercera posición allí peleaban los hermanos de Palma que lograron entenderse a la perfección en la pista junto a Facundo Andrigueti que avanzaba con una gran contundencia la carrera ingresó en la parte final y el auto de seguridad tuvo su intervención ya que un toque entre Stefano Di Palma y Marcelo Ciarrochi dejó el auto del resumenio en la chicana 1 y en una situación comprometedora por lo que se neutralizó la carrera con la centralizada la misma se consumió el tiempo establecido y por eso la bandera cuadra de Cristóbal el triunfo de Diego Azar con Jorge Barrios segundo y la tercera posición fue para Facundo Andrigueti que tuvo una excelente remontada luego de su toque que tuvo con Reuter luego de la competencia de Rafael al campeonato del Top Race B6 quedó de la siguiente forma Diego Azar con 192 segundo está Luis José de Palma con 181 tercero se ubica Facundo Andrigueti con 175 cuarto está Marcelo Ciarrochi que suma 171 y la quinta posición es para Lucas Guerra con 135 La séptima final del Top Race Series lo tuvo a Lucas Lambarte y Oscar Zapallito Sánchez largando en la primera fila del Top Race Series apenas se apagó el semáforo Dambarte agarró la punta y con el pasar de la vuelta se fue escapando del resto por el segundo puesto se dio una pelea mano a mano entre los choqueños Oscar Sánchez y Luka Volanovic quien había dejado atrás a Martín Farfalla otros de los que buscaban avanzar en el pelotón del medio fueron Lucas Granja, Emanuel Pérez Trabo, Farfalla y Norberto Grosso con buen ritmo cada uno de los autos con el pasar de los minutos Dambarte se afirmó en la punta haciendo una carrera frilica con un zapallito a la expectativa quien de a ratos le metió presión al de Junín sin arriesgar de más siendo pensante en el campeonato al chaqueño el segundo puesto le servía para sumar fuerte e irse de Rafaela un poco más holgado en el liderazgo del torneo llegó la bandera a cuadros y ante un buen marco de público Carambarte ganó por primera vez en los top 3 series con el full mondero del SD de competición el segundo terminó Oscar Sánchez con el Fiat Crono a 475 milésimas para el integrante de octano competición significó además el triunfo de la Copa Master el tercero fue Lucas Volanovic con el Mercedes-Benz del R36 Team cerrando el 2-3 para Chaco en el tiempo de la velocidad en la gran pelea se dio entre Manuel Pérez Bravo con el Chevrolet Cruze, el piloto de Guadelén y Lucas Granja con el Toyota Corolla para saber quién se quedaba con el cuarto lugar y fue el Piqui Pérez Bravo que se quedó con el duelo dejando el quinto al piloto de Starling en competición Martín Farfalla, de octavos competiciones Norberto Grosso, de LFB Racing Team, Lionel Tambaccio, de Fini y Competición completaron los 10 primeros de la carrera con estos resultados el campeonato de pilotos encabezado por Oscar Sánchez con 156 puntos segundo se ubica Lucas Granja a 13 de diferencia tercero Ariel Terce a 24 y Lucas Gambarte con 28 está cuarto y quinto Lucas Volanovic a 49 puntos Durante 20 minutos los autos del TR Juniors también tiraron una gran espectáculo del autólogo de la ciudad de Rafaela Fabián Batilana y el guitarro de Gertín del Polman tuvo una gran buena alargada y después supo posicionarse y cuidar su lugar ante Martín Bailo de los Estados Competición que buscaba la victoria el gran susto llegó a la mitad de la primera vuelta porque un toque entre Martín Alesí y Juan Cruz de Roca hizo que ambos terminaran contra el padelón Adrián Sciocchi tuvo un vuelco espectacular cuando trató de esquivar a los que se habían llevado los autos rezagados perdió el control y ocasionó un tremendo vuelco gracias a la seguridad de los autos y de la categoría subo hubo daños materiales y los pilotos recibieron los chequeos correspondientes para confirmar que todo estaba bien a raíz de esto la carrera se neutralizó por unos minutos y Batilana siguió marcando la diferencia seguido de Bailo y Franco Viattini que ya comenzaba a posicionarse entre los primeros lugares la bandera verde apareció en la entrada de la primera curva el piloto de salto Martín Bailo se hacía de la primera posición seguido por Batilana y Viattini Marcin Bollin le ganaba la pulseada a Matías Montero y que aprovechaba la posibilidad que Emiliano Stant para ganar varias posiciones y ser el nuevo quinto de la tanda cuando faltaban 4 minutos de la carrera la primera posición era muy disputada entre el local Batilana y Bailo pero el que ganó la pulseada fue el piloto de Santa Fe superando de gran manera al piloto de salto en la entrada a la segunda chicana Bonin se enganchó con Montero y el uruguayo quedó sin posibilidad de pelear por el podio y dejó al piloto con un nuevo cuarto de la fila india y el auto de su lugar una vez más neutralizaba la tanda la carrera se realudó y cuando culminaban los minutos de tanda Martín Bailo intentó sobrepasar a Batilana en la segunda chicana pero no pudo frenar a tiempo el auto terminó del impasto dejando a Matías Montero en la tercera ubicación la bandera a cuadros marcó el final y Franco Grappini se quedó con la sexta victoria consecutiva seguido por los mendocinos Fabián Batilana y Matías Montero en el tercer lugar de todas maneras el podio cambió cuando el piloto del Phoenix Racing Group fue excluido por técnica y el tercer lugar quedó en lugar de Emiliano Estanga Agustín Joseph, Martín Bailo Alejandro Ponce Valentina Funes Fabián Almada y Marcel Bonin completaron la planilla la próxima competencia de las categorías de TRB6 Series y Juniors será el 21 de agosto en la ciudad de Rosario en la ciudad de Rosario en la Autódroma Internacional de Terma de Río Hondo en Santiago del Estero se presentó el Turismo Nacional en sus clases 2 y 3 en la clase 2 Bautismo Triunfal de Alejandro Torrici el piloto residente en Villa Gobernador Galve Santa Fe empezó en la galería de históricos ganadores del Turismo Nacional al obtener su primera victoria en la prueba final disputada en el mediodía del día domingo encabezado el segundo 1-2 del equipo de Ale Gucci Racing la primera victoria de Alejandro Torrici en el Turismo Nacional en la clase 2 se convirtió en realidad durante el mediodía del domingo en el circuito de San Marriondo donde terminó la séptima fecha del campeonato argentino 2022 Río Uruguay Seguros en el cual el equipo de Ale Gucci Racing completó por segunda vez los dos primeros lugares en el podio pues Matías Clavero arribó con digno el campeonato argentino finalmente vencedor y tercero Facundo Leanes el campeonato argentino está encabezado por 172 unidades superando por 4 puntos a Matías Clavero Matías Ginelli 144 Torrici 140 y Facundo Leanes 534 completando las principales ubicaciones la Copa Abad Bautista Damiany el primero en repetir la Copa Abad Argentina entregó nuevamente un gran espectáculo esta vez en el circuito de Termas Riondo donde ganó la competencia final nuevamente la Copa Abad Argentina fue la Copa Espectáculo la final que abrió el último día de la actividad en el circuito de Termas y dan una muestra del nivel conductivo que crece día a día entre aquellos nuevos exponentes del deporte motor que buscan su futuro en el turismo nacional y en el automovilismo argentino ganó la carrera apertura en la formatoria de pilotos de autos de turismo Bautista Damiany y fue vencedor también en escenario santiagueño superando por apenas dos décimas a Alan Iserre y por tres décimas a Figo Bessone quien se afirma como líder de la tabla anual de la categoría que se disputará en la próxima de San Nicolás que va a ser de dos finales en la final de la clase 3 del turismo nacional en torno de Río Hondo terminó envuelta en polémica los comisarios deportivos deliberaron al respecto de lo sucedido y emitieron el resultado de la competencia confirmado por el área deportiva más allá de las definiciones calientes sus autoridades de la prueba confirmaron el triunfo de Sebastián Gómez y también aseguraron los puestos de podio de Leonel Pernilla y Facundo Chapur Pernilla solo fue percibido por la maniobra que se terminó con Chapur y a Gómez no se lo penalizó por cortar la última curva en tanto Famboltista de Benedetti fue percibido por la maniobra peligrosa de Cristomino Teti lo mismo que Matías Muñoz Machessi en prejuicio de José María Lucera lo sucedido fue que tanto Pernilla y Chapur levantaron en el último momento para no sumar kilos por su parte de Berkhavenković y Leonel Pelluna fueron excluidos en la competencia el Regenado Puerto fue sancionado por el toque con Carlos Okulovec y el Riejano por un incidente con Leonardo Carrucci la próxima competencia se va a realizar los días 23, 24 y 25 de agosto en el autódromo San Nicolás Ciudad en la ciudad de San Nicolás Internacionales Fórmula 1 Fórmula 1 circuito de Ungarim en Hungría ganó Max Verstappen el octavo triunfo de la temporada la vigésimo octava de su carrera en un domingo en el que debió batallar desde el décimo puesto para conseguir la victoria que le permite estirar a 80 puntos su ventaja en el campeonato 3 carreras de ventaja con 9 por tributar con un claro dominio de quien se perfila cada vez más en su segundo campeonato de pilotos el podio lo completaron los Mercedes de dos británicos Lewis Hamilton y George Russell por segunda vez consecutiva la última vez que había sucedido un podio repetido en dos carreras consecutivas fue en Portimao y Cataluña el año pasado en esa oportunidad habían sido triunfos de Hamilton escoltados por Verstappen y Tercero Bottas con este nuevo triunfo Max va a cambiar el camino en el campeonato con 258 puntos 80 de ventaja sobre Leclerc y 85 sobre Pérez en la de constructores de Idiela Red Bull contra 4-5-31 a 97 puntos de Ferrari y a 127 de Mercedes la próxima fecha será de la Fórmula 1 que es el proceso de verano del 25 al 27 de agosto en Spa-Franco-Jean en la Fórmula 3 también en el mismo circuito el argentino Franco Colapinto terminó este domingo el puesto 15 en la segunda carrera de la FIAP Fórmula 3 que se corrió en el circuito de Marronerín en Hungría por la séptima fecha del campeonato después de haber subido al podio el sábado en la primera competencia ubicando su segundo en el sprint el bonaerense de Pilar debía alargar la segunda desde la 10ª posición en el inicio de la prueba pondió algunos puestos y cayó al 14º lugar y de ahí en adelante intentó establecer un buen ritmo de carrera junto a su compañero de equipo Rafael Villagómez más tarde fue superado por Juan Manuel Correa Isaac Sullivan lo que cayó al puesto 16º final pero sería 15º por una sanción a Villagómez debido a exceso de límites de pista el triunfo quedó en manos de Alves Almodiard con el monoplaza de MP Motorsport hasta que el podio lo completaron C. Malovi y Oliver Berman la octava fecha también será en Spa-Franco-Jean junto a la Fórmula 1 el stopcar brasilero en el autódromo José Carlos Pache de Interlagos por segunda vez en su campaña en la serie Brasileira Stopcar Matías Rossi consiguió celebrar un triunfo y hacerlo nada más y nada menos que en el autódromo Juan Carlos Pache de Interlagos San Pablo a cruzar la meta con el Toyota Corolla del equipo A Matis Bohr en la carrera 1 de la especialidad superando a los Chevrolet de Felipe Lapena y Guillermo Salas el piloto de nervioso quien integra el programa Toyota de Azur Racing mantuvo un intenso duelo con Felipe Fraga y Chevrolet hasta que este ingresó a Boxer restando pocas vueltas para el final de esa manera de afianzarse en el liderazgo de la carrera hasta la bandera A4 sumando su cuarto podio en la temporada entre ellas las victorias de Velocidad y ayer domingo destacado fue la de Andrés Jacos quien con uno de los Toyota Full Time Sport logró avanzar 6 posiciones y terminó el 15º en su debut en la categoría brasileña detrás de su compañero el experimentado Romes Mariquero que lo superó por medio segundo con respecto a la carrera 2 Rossi largo décimo se invierte en la situación de una grilla y no pudo progresar en la fila india perdiendo lugares terminando décimo octavo en tanto que Paco Arrago activó 25 el ganador resultó Fragas superando a Thiago Camilo con Toyota y Diego Batista con Chevrolet la próxima de Stock Car será el 3 y 4 de septiembre en Santa Cruz Rosul también hubo NASCAR Cup en el Gran Premio de Indianapolis con 39 goletas liderado de las 86 que se cumplieron en el circuito Grand Prix de Indianapolis Tyler Reddick consiguió su segunda victoria en el NASCAR Cup a bordo de Chevrolet Richard Children Racing con el cual repitió lo hecho en Road America en donde se impuso el 3 de julio completando un mes notable con dichos éxitos en la serie americana y demostrando que se siente a gusto en los circuitos mixtos además de los óvalos tras 96 presentaciones Nuestras tres reyes culminaron Ross Chastain y Dillon que terminaron en pista segundo y tercero pero fueron penalizados con 30 segundos cada uno por cortar camino reclasificándolos en los puestos 27 y 30 respectivamente con esa incidencia ascendieron al clasificador los Rockies Auti Simbrick Harrison Barton y Top Bullgang todos con Ford en el super óvalo de Michigan International Speedway se correrá la próxima competencia el domingo 7 de agosto siendo la vigésima tercera del campeonato 2022 por último digamos que el argentino Lucas Figrasi ganó en Londres por primera vez siendo parte del Rockies Venture Racing Lucas Figrasi se subió a lo más alto del podio tras una larga batalla en la carrera de 38 vueltas todo a todo con el poleman local y ganador de la competencia del sábado Jack Dennis en tanto que el tercer puesto lo ocupó Mark Bell Bright que se subió al podio nuevamente en el escalón más bajo la próxima fecha será la doble ronda en Seúl el 13 y 14 de agosto y esto ha sido todo por hoy el provincial motores se vuelve a reencontrar con ustedes el próximo jueves a las 19 horas con más automovilismo con más actividad y todo lo que será la previa de la competencia del safari en Necochea será entonces hasta el próximo jueves a las 19 horas muy buenas noches tardes y con automovilismo siempre adelante y fierro a fondo muy buenas de ellas en Asimov en la meta